Vamos a un lugar donde estemos los dos Donde solo reine la paz y el amor Donde las estrellas canten mi canción Vamos a un lugar donde estemos los dos Donde nuestros cuerpos sean una función Y al ritmo de las olas hagamos el amor Vámonos pa' Cuyahua, allá cerquita del mar Donde los sentimientos te llevarán al altar Vámonos pa' Cuyahua, allá en la costa central Y hagamos un castillito de arenita y sal Si te soy sincero, nena, me encanta tu piel morena Y me imagino tu silueta bajo el sol Mientras te quemas sobre la arena Observando el agua, disfrutando de la vibra pura Que nos trajo ya no es hermosa Una diosa encantadora que me incita a consentir Esos deseos que salen de tu boquita, mi chiquita Verás que mi palabra no te falla Vamos a dejar que fluya, ándame en la playa Vamos a un lugar donde solo es tú y yo Vivamos una historia de esas de amor Donde tus ojitos sean la luz del sol Vamos a un lugar donde estemos los dos Donde solo el reggae sea mi inspiración Y luego en la carpita, llame en tu corazón Vámonos pa' Cuyahua, allá cerquita del mar Donde los sentimientos te llevarán al altar Vámonos pa' Cuyahua, allá en la costa central Y hagamos un castillito de arenita y sal Mírate a los ojos, no los puedo resistir Eres tú la niña que me hace vivir Miremos las estrellas antes de dormir Cuyahua, te veo el próximo fin Mírate a los ojos, no los puedo resistir Eres tú la niña que me hace vivir Miremos las estrellas antes de dormir Cuyahua, te veo el próximo fin Vámonos pa' Cuyahua, allá cerquita del mar Donde los sentimientos te llevarán al altar Vámonos pa' Cuyahua, allá en la costa central Y hagamos un castillito de arenita y sal Yo, Bian Cuchina House, con el Forever Más patio récord en Cuyahua El point del amor y la buena vibra positiva A la familia López Venezuela Bless